¿Quién es el verdadero responsable de los cortes de luz? Uh, la p*** madre. Vamos parte por parte. La energía eléctrica pasa por tres etapas. Generación, transporte y distribución. Por lo general, los problemas que ocasionan los cortes de luz se encuentran en estas últimas dos. La empresa que se cae del transporte es Transnoa, que opera en todo el noroeste argentino. Mientras que la empresa que hace la distribución eléctrica es Edep. Tucumán es la provincia que más energía demanda del NOA. Sin embargo, de los 36 transformadores que Transnoa posee aquí, el 67% estarían cargados en más de un 80%. Además, faltan inversiones importantes para mejorar su red. Por otra parte, Edep se jacta de haber invertido más de 38 mil millones de pesos, con una parte destinada a la etapa de transporte. Pero todos sabemos que esto, o está dibujado o no es suficiente. Sufrimos cortes, cortes y más cortes de luz cuando la temperatura sube solo un poquito. Y ninguna de las dos empresas se hace responsable. Pero la culpa no es solo los privados. Hay un tercer culpable, el ERCEP. Es el ente encargado de controlar a Edep y de hacer cumplir su contrato. Tanto la falta de inversión como la falta de control son los responsables de los cortes de luz. Y vos, ¿qué crees que hay que hacer con estas empresas?